Tal para Alexa, está encendida Niki, cuidado con la cuenta, se ha roto Niki, está confundida, pero tiene que tomar una decisión, tiene que ir con todo, con todos los cierros al ataque, patada al abdomen y patada en el pecho y otra más para Alexa, cuidado, que puede ser descalificada ahí. Unas pisotones y patadas para Alexa, la cuenta para Niki, bueno ya quiere acabar con toda esta situación, con todo este drama, Niki la toma por una mano y le aplica tremendo lazo, quema ropa, otra más para Alexa, y se levanta riéndose Alexa, después del gesto de dolor inicial, se vuelve a reír y otro lazo para ella. Bueno, y lo único que tiene que hacer aquí Niki es seguir castigándola.